Bueno, vamos a ver si ya tenemos el enlace, si no nos vamos a ir directamente a la B7, mi querido Javier te toca presentar. Sí, porque Paola de las Perdidas habló de Niurka Marcos y ahora vamos a abrir un capítulo sobre Niurka en minutos porque hay mucha controversia. Vamos a ver qué dice Paola sobre la catarata de vómitos que tira Niurka desde su Instagram muy fácil, ahí como está sin trabajo y sin hacer nada en la casa y sin macho tampoco, vamos a ver. Mejor se debería de armar una buena porra e irle y echarle porras a su hijo, la verdad. Porque nada más se la pasa criticando desde su casa, es bien fácil agarrar un celular y estar A ver, a mí no le gusta que estés haciendo esto, no, no. A ver, a mí no le gusta que estés haciendo esto, no, no. A ver, a mí no le gusta que estés haciendo esto, no, no. ¿Sí me entienden? O sea... Y al hablar de Wendy mal y decir lo que no te gusta y a huevo quieres que haga lo que a ti te gusta, te vas a echar a los fans de Wendy, mamacita. Te vas a echar a los fans de Wendy. Porque Wendy es muy querida, más querida que tú hasta pienso. No lo pienso, lo digo, y lo es correcto. Bueno, la imitó. La imitó igualita con esa voz de cotorra, ¿eh? Bueno, pero fíjense, comadres, aquí lo que está tratando de hacer Niurka, y ¿saben una cosa? En algunas le está saliendo porque está llamando la atención, pero le está tirando también fuerte a Wendy. ¿Por qué? Porque obviamente ella piensa que tiene la fuerza para desacreditar a Wendy y que, por lo tanto, su hijo pueda subir. ¡No! Y les digo una cosa, se está tirando a muchos de los fans de Wendy. Vean ustedes cómo la señora también ya la agarró contra ella. Esto fue lo que dijo la irreverente de Niurka. A todos los seguidores de Wendy, ella es la imagen de todo un p*** de movimiento en la Casa de los Famosos. De todo un gremium. Y no la podemos hacer ganar así nada más, light, como que, como gorda en tobogán. O sea, como que, échate mantequilla y todo te resbala. Como que te sea tan fácil. No, no sea mustia. No sea mustia. Tiene que tirarle pedo porque los demás están tirando c*** el disparo para allá. ¿Eh? Tiene que tirarle bronca al otro lado. Tiene que dar show de ese tipo. Porque si no, no te voy a querer que te pongan esa corona, mamacita, con la pena. Y no me quieres promocionando tu falsa corona. ¿Verdad? Así que todos esos Team Wendy, que se sienten tan seguros y tan p***, ¿eh? Vayan para allá y pónganle el p*** carrito. Y díganle que se ponga a jugar. Y que deje de estarse haciendo la chistosa. ¿Eh? Que la Casa de los Famosos, todo el mundo tiene que poner el pecho. ¿Por qué te duele que se haga la chistosa o no se haga? ¿Qué crees? Es chistosa. Exactamente. Lo que tú no. ¿Qué envidia le tienes a Wendy? Wendy es querida natural. Exactamente. ¿En qué te molesta? Mejor dile a tu hijo que se ponga creativo. ¿Para qué? Para que empiece a ganar fans. Que ya todos están ganando. No solamente Sergio, también Poncho. Dile a Emilio que se despierte, querida. Exactamente. ¿Por qué se envidia? Una vivol. De hecho, mira, Wendy le puede enseñar a Emilio a vestirse de mujer. Porque él le gusta vestirse de mujer a Emilio. Le gusta hacerse como una cosa más andrógena. Así que le puede enseñar, Wendy, a Emilio. Ok. Ahora, esto que voy a querer para que vayan preparando ahorita que Javier, cuando él empiece a anunciar lo que viene, voy a querer la música de tiburón, mi querido Pepito. Pero miren, todo esto que hace Niurka, ok, es chacoteo, es hacer controversia, colgarse del escándalo de su hijo para ayudarlo, para lo que ustedes gusten y manden, porque de que ha sido un éxito en rating, la conductora Galilea conduciendo borracha, que se está cumpliendo la lista, todo esto es una realidad. Pero lo que no le voy yo a perdonar a Niurka es lo que van a ver, porque aparte, con lo que una mujer más sagrado tiene que son los hijos, vean en la posición, según ella, para hacerle un daño a mi compañerito de pupitre, en la posición en la que pone a su hijo. Mi querido Javier. Sí, vamos. ¿Por qué, Elisa? ¿Por qué? Porque en realidad Niurka, que está viejita ya y no retiene, tiene tanta brujería en su cabeza que los muertos se le están comiendo la neurona. Entonces, ella piensa que la entrevista que le hicimos a Emilio, cuando Emilio vino a Los Ángeles, vino por un arreglo que tenía con Hass Bauer, que es el hijo del ex socio que falleció, de Vicente Fernández, porque quería participar de los Grammy americanos, vino a Los Ángeles, se coordinó una entrevista con Chismen Olay y a Elisa le preguntamos a Houser, ¿sabe Emilio que somos Chismen Olay? ¿Sabe que hablamos de María Inés, su madre y su padre, todos los días de nuestra existencia? Y dice, sí, igual quiere darles la entrevista. Me traslado a no sé dónde, al sur de California, como a Corona, donde vive Houser, a la casa de Houser, a entrevistar a Emilio. Voy, y ahí estaba Emilio y Houser, Ralf, el hijo de este que trabajó con los Vicente Fernández, ahí para coordinar la entrevista. La hacemos la entrevista en el balcón, Elisa. Emilio dice, yo sé que ustedes hablaron mal de mi mamá y mi papá, pero yo me quiero distanciar de mi mamá y de mi papá, y por eso me llamo Emilio y no Emilio Osorio. Su YouTube se llama Emilio. No quiere el apellido Osorio, ni quiere seguir siendo el hijo de Niurka. Quiere ser Emilio, el chico necesita aire, libertad. Y creo que ustedes pueden entender, dejen de tener un padre famoso, pero lo pueden entender lo que él quiere después. Imagínense ser hijo de Niurka Marcos. Bueno, vamos a ver un recap, porque Niurka dice que en la entrevista, como fue tan que abusamos de su hijo de 19 años, que no tenía 19, tenía 20. Bueno, miren, yo voy a cambiar aquí el orden, porque primero creo que tenemos que poner la barbaridad de lo que dijo Niurka. Sí, está mal puesto. Para que usted se entienda. Fíjense bien, comadres, esta señora, aprovechando la fama que están teniendo todos los integrantes y también su hija en la Casa de los Famosos, en lo que ustedes van a escuchar, que como ya dijo Javier, que está lleno de testigos, y de hecho, tenemos completo la entrevista. Ella dijo en pocas palabras que Javier se trató de sobrepasar con su hijo. Correcto. Esto es, aparte de que es una mentira, comadres. Y lo deja a su hijo como un idiota que no tiene personalidad. Y aparte, está utilizando una situación tan fea para poder sacar el odio que le tiene a este programa, que le tiene a Javier, a costas de su hijo. Cuando nosotros tenemos la entrevista completa, y tenemos todos los testigos que estaban en el lugar de que eso, que ahorita van a escuchar a Niurka diciendo, no sucedió. Vean ustedes a lo que llega Niurka con, y digo, tenemos la entrevista completa, porque en esto que les vamos a pasar, ella dice, y nunca pasó la entrevista. Si la pasamos, también vamos a ponerles la entrevista que hicimos. Y tenemos toda la entrevista que se las vamos a poner en nuestro canal de YouTube para que vean lo mentirosa, que es Niurka Marcos, y de lo que hace, trata de voltear al público en contra de Javier, sin importarle que está blasfemando y poniendo a su hijo en una posición horrible. Pero además, Elisa, el acto de darnos la entrevista a nosotros, Emilio, fue un acto de separación de su madre. No soy Niurka, no soy Juan Osorio, y le doy la entrevista al programa que más criticó a mis padres, y habló de todo él. Él quiso hablar de su sexualidad, él quiso hablar de todo, él quiso hablar que no quiere ser el hijo de Niurka. Pero vamos a escuchar lo que se atrevió Niurka a hacer. Vamos, Pepito, es la B11. Adelante. Hay una anécdota que conoce muy bien Seriani. Cuando mi hijo Emilio estuvo en Los Ángeles, Seriani lo entrevistó. Sus preguntas fueron tan... Too much. A un joven, que en esa época tenía 19 años, en ese momento, fueron tan desfasadas. Además, estaban solos en Los Ángeles. Porque Emilio viajó solo. Y, bueno, nada. Seriani pensó que se podía aprovechar. Y le hizo una serie de preguntas demasiado, demasiado tumores. Las respuestas de Emilio fueron tan certeras, tan inteligentes y tan... que Seriani nunca ha pasado esa entrevista. Seriani. Caprichosa y necio. Caprichosamente y de una manera necia. Intentando. Intentando. La insistencia. Y levantar su rating a costa mía. Y que nunca lo ha logrado. Pues cierra con broche de oro metiéndose con mi hijo. Que le puso una cátedra de madurez. Bueno, prueba de eso es que nunca pasó la entrevista. Mira, viejita, estás anestesiada, tenés anestesiadas las neuronas, mamá. Pasamos la entrevista porque las preguntas que le hice yo fueron magistrales, como siempre. Y la entrevista estuvo buenísima. Nos dio muchísimo rating porque él pudo responder cada de las preguntas que le hicimos. Y habló él de su vida privada y de su sexualidad y de lo que quiere experimentar. Y vino con una valija lleno de ropa, casi de mujer, para ir a los Grammy, porque él tiene su mambo. Hay una cosa andrógena. Y estábamos en la casa de Hauser. Hauser estaba ahí en la entrevista. A ver, tú tienes, para empezar, infórmate bien, Nurka. Nunca la vio. Ahora, tú todo, ¿estuviste solo con Emilio? No, estaba Hauser ahí. Estaba Hauser, Ralph Hauser. Era la casa de Hauser. Yo no fui a ningún lugar más que la casa donde Hauser coordinó con Juan Osorio. Juan Osorio sabía que su hijo estaba con Hauser. Y con Javier Seriani. Y con Javier Seriani, yo le dije, me voy a ir hasta allá si Emilio no quiere darme la entrevista, porque yo no estoy para corretear a nadie. Si él quiere, nos parece. Y el chico quería darnos la entrevista a nosotros. A ver, ella, en pocas palabras, está acusando a que tú te trataste, supuesta y alegadamente, de sobrepasar. Pero a mí, ese chico me dio lástima a mí. A mí me dio lástima. Nosotros, después de la entrevista, nos seguimos hablando porque él quería que su música la conozca Pepe y todo. El chico está buscando su futuro como cantante. Bueno, pero aquí lo importante y lo que tenemos que dar respuesta es que esa entrevista la vamos a pasar toda. Para que tú veas, si salió la entrevista, esa prueba de que no la pasó, estás mal informada. Y Javier nunca estuvo a solas con tu hijo. Y le vamos a hablar en este momento a Ralph Hauser, que fue quien te invitó a entrevistarlo y estuvo todo el tiempo ahí. Correcto. ¿Ya no lo tienen a Ralph Hauser, queridos? Pero además, se venía coordinando hace tiempo. Hauser me dijo, va a venir Emilio, vamos a ir a los Grammy. Hablé con Juan Osorio, que está de acuerdo, que ustedes lo entrevisten. Para poder desmentir también a Niurka, vamos a poner en lo que consiguen a Ralph Hauser, la B9, para que ustedes vean cómo... La entrevista se hizo y se pasó en dos partes. Dos, me acuerdo, Lisa, en dos partes. Y ya hace mucho que la pusimos. Vamos a ver. Hoy en día creo que estoy en un punto en el cual ya estoy definiendo por fin mi personalidad y el cómo soy yo. Agradezco mucho todo lo que pasa alrededor de mí gracias a ellos. Los admiro. Creo que no me parezco en ellos en muchas cosas. Estoy sincero, en muchas cosas. Y creo que eso también me hace Emilio. Tal vez no me hace, a veces, todo el tiempo el hijo B. No intento ser ni mi papá, ni intento ser mi normal. Al aire libre, en la casa, en el balcón de Hauser. Ni siquiera nos fuimos a una habitación, ni una oficina. La casa de Hauser tiene tres pisos, o sea que podíamos haber estado en cualquiera del lugar. Fue al aire libre, en el barrio privado de Hauser, que hay vecinos pasando ahí. Estábamos en un balcón. Vuelvan a poner las imágenes. Me dio lástima ese chico, la soledad que tiene, la tristeza de ese niño, de ser hijo de Niurka, un monstruo, y de ser hija de Juan Osorio, que es un nombre demasiado pesado para México. Niurka, tú estás descerebrada de poder acusarme a mí de nada. Ahora, como no tienes nada, porque me conoces hace 20 años y siempre me porté bien contigo porque ibas a Miami muerta de hambre y te paseaba mi Mercedes convertible y te llevaba a mi penthouse y te presenté 20 machos que te comiste. Entonces, no me vengas a mí a ensuciar con algo que no existe, ni en mi cerebro, ni en mi pito, ni en ningún lugar del mundo, porque yo no soy así y no funciono así. Tú eres perversa. Tú eres la retorcida, promiscua. Todos los fetiches que tenés en tu cabeza existió esa imagen con tu propio hijo. Qué sucia que sos con tu propio hijo, que tu hijo puede tener relaciones sexuales con un periodista de Estados Unidos. Vos sos una enferma. Pero miren, aquí una de las personas que a todo lo que estamos diciendo y lo que esta señora para hacer rating o mandar el público contra Javier se atreve hasta poner a su hijo que supuesta y alegadamente vivió una situación así. Bienvenido, Ralph Hauser. ¿Cómo estás, querido? Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues estamos muy sacados de onda por esto que estás diciendo. Estoy confundido. Estoy confundido. Dime lo que está pasando. Bueno, Niurka está diciendo que Javier le tiró la onda a su hijo. Y que estaba solo en la entrevista en tu casa. No, le dejé, fui a mi cuarto para darte privacidad. Pero no, solo no. Solo no. No sé lo que está diciendo. No entiendo. Pero además. Nunca lo dejé solo porque tenía 20 años y no quería que algo pasara y su papá tenía mucha preocupación. O sea, tu papá, Juan Osorio, sabía que estaba en tu casa y que vos estabas atendiéndolo aquí en Los Ángeles. Sí, claro que sí. Y le di la prueba que él le dio el ok para Javier Seriani. Miren, pongan por favor la prueba contundente. Es la B10, por favor. Pónganla, por favor. Emilio pidió ayer su calendario de medios. Juan Osorio, el papá, el que tiene la autoridad siempre con un hijo. Pónganlo por favor de nuevo. A ver, vamos a escucharlo. Vamos a ponerlo, Hauser, para que la gente entienda. Emilio pidió ayer su calendario de medios. Dijo que estaba bien. ¿Está bien contigo? No te preocupes. Aparte, Juan Osorio me conoce desde Miami. Nosotros hemos divertido muchas veces juntos y sabe el juego que yo hago con la farándula. No soy mal tipo. Entonces, obviamente, Juan no me iba a bloquear la entrevista con su hijo. Pero además, Hauser, vos vivís lejos de aquí, de Los Ángeles. Yo te dije, ¿estás seguro que nos va a dar la entrevista? Porque hablamos con Chismenolay de María Inés, de su mamá, de esto. Y una cosa más. Cuando fui a recogerlo de su hotel, le dije, ¿quieres que le diga a Javier que no le digas, no preguntas algo sensitivo o algo así? Me dijo, no, yo puedo contestar las cuestiones. Yo sé lo que decir. Dije, ok. Entonces, estoy totalmente confundido con todo esto. Bueno, quiso ensuciarnos, ¿no? Quiso ensuciarme a mí. Te ensucia vos porque vos estabas encargado de él. Como que lo dejaste solo. Y no es así. Vos no te separaste un minuto de él. No. Y luego, después de eso, usted, él y yo, estábamos ahí hablando por unos, ¿qué? ¿30, como 30 minutos? Juntos, ¿no? Sí, sí, sí. Que él estaba entusiasmado con su música. Que quería que su música triunfe en Estados Unidos. Que quería conocer a Pepe. Quería conocer. Quería tener un aire. De ser el hijo de New York. Bueno, pues te agradecemos muchísimo, Rob, que hayas tomado esta entrevista. Y que no nos ensucien porque a vos también te ensucia de alguna forma. De alguna manera, aquí ustedes pueden encontrar a Ralf Hauser, comadres. Él organiza eventos con los artistas. Su padre fue uno de los empresarios que manejó las carreras de Vicente Fernández, Juan Gabriel, por mencionar algunos. Ralf, ¿estás bien, querido? Todo bien, todo bien. Ojalá que todo, porque pienso que New York, que su hijo le dio una mentira o algo así. Pero no, y la otra cosa es, estuvo en un hotel en Laguna Beach y le llevé de compras, fue de compras aquí y fue a Laguna Beach y hizo su ejercicio. Le llevé al súper y pagué por toda su comida porque está en una dieta especial. Entonces, no entiendo, pero no me den de enojarme porque cuando me enojo, ya sabes. No, no te enojes. Cuando te enojas, cerebro. Mira, te explico qué es lo que está pasando. Ahorita hay mucho rating con la Casa de los Famosos. Entonces, New York, como tiene mucho coraje, porque aquí siempre exponemos todas las barbaridades que hace, por ejemplo, a Marina, la trabajadora de su casa, que hasta la fecha no le ha pagado. Ella lo que está tratando es que apoyara a su hijo, pero tirándole a Wendy. Y ahorita lo que hizo es que quiere que los fans de la Casa de los Famosos se vayan contra Javier porque está utilizando a su hijo por el coraje que nos tiene en este programa, que siempre exponemos sus cosas. Por eso hizo esto. Pero nosotros con la tranquilidad, que para empezar tiene mala información en la entrevista, ella está diciendo que nunca se... Ya, buen educado. Tú hablaste de fueras maravillas, que era buen educado, y sí, era buen educado. Y sabes que la idea para ir a la reality show era yo. Le dije, tienes que estar... Hicimos una tragedia y luego dije, tú necesitas ir a una reality show. Tú le sugeriste eso. Además, hay algo importante. El chico necesita liberarse. Creo que iba a ir a unos premios y quería ir como no, como una mujer, pero como una cosa andrógena. Que él necesita expresar algo que no puede ahí en México o con su familia. Cosas son diferentes aquí desde México. En el alfombra roja te tienen que conocerte. Entonces, caminando por el alfombra roja no nos van a conocer todavía a él. Entonces, pero los medios me conocen a mí y me va a dar pena a Ralph y Ralph y luego para él nada. Exactamente. Bueno, Ralph, te agradecemos muchísimo que hayas tomado esta entrevista. Te mandamos un abrazo. Gracias, Ralph. Muchísimas gracias. Pero, Elisa, quiero volver a poner que Juan Osorio sabía que iba a haber una entrevista con Chismino Live y que estaba todo arreglado con Juan Osorio. Niurka, hasta estás meando fuera del tarro. Ni siquiera estuviste en esta partida. Sos una X en todo esto. Y tu hijo te mintió. Y te dolió en el alma que Chismino Live... Yo no creo que le haya mentido. Yo no creo que más bien está haciendo eso por... Chismino Live le dolió que su hijo sea entrevistado por el programa que llevó a Niurka a demostrar quién es. Claro, pero yo no creo que Emilio le haya mentido. Esta señora está tratando de que los fans se vengan en contra tuya, utilizando y diciendo una barbaridad. El chico es bueno. De su propio hijo. ¡Qué barbaridad! Y el chico podría haber salido peor, Elisa. Por ser el hijo de Niurka, podría haber sido un drogadicto, un chico... Y la verdad que a mí me dio lástima. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que... Suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes, en la brújula de la farándula chisme, no like y campanita tan tan. Prémianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes. ¡Por favor! Gracias por ver el video.